Hace apenas 30 años comenzó la revolución industrial en China y a día de hoy se ha convertido en la primera potencia mundial. En 1999 se creó la empresa Keyway entre dos socios, George y Clark, espero haberlo dicho bien, con una participación del 15% de la empresa Kian Yang para crear motos al alcance de todo el mundo. Kian Yang Y en 2022 Keyway, para darle un golpe de calidad en sus productos, creó una nueva marca, MBP, Motor Bolonia Passione, con su sede I+.D. en Bolonia, Italia, con los mejores profesionales tanto del modelado como del diseño, apoyándose también mucho en su empresa Keyway de diseño en Barcelona. Kian Yang Keyway para fortalecer la imagen de marca y calidad crea MVP para competir de tú a tú con marcas europeas y japonesas como Cupra es para Seat o Lexus para Toyota así como Infinity para Nissan pues MVP es para Keyway una marca premium para darle imagen y soledad al grupo Keyway. ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tony en la red. Antes de nada como siempre es tradición presentarme por supuesto mi nombre es Tony y doy la bienvenida a este vuestro canal a todo el mundo a los que os acabáis de suscribir a los suscritos y a los que se van a suscribir. ¿Qué tengo hoy para vosotros? Como os he dicho en la presentación en 2022 se creó una nueva empresa una nueva marca MVP motor Bologna Passione que hay veces que me cuesta decirlo y aquí tenemos la primera de sus motos lanzadas al mercado la MVP M502N una moto que la primera vez que entré por las puertas de Rapid Bike aquí en Santander que ahora hablaremos de ellos me dejó totalmente impresionado por el precioso diseño que tenía y sobre todo cuando empecé a fijarme en los componentes que tenía de primeras marcas me quedé todo loco todo loco bien antes de nada vamos a dar las gracias a Rapid Bike nuestro concesionario Benelli, MBP, Keyway y multimarca asiática los Gas Monkey como les llamo yo en Santander vamos a ver las instalaciones de Rapid Bike ya sabéis en la bajada del Caleruco los que queráis probar esta moto cuando acabemos de hacer la prueba porque tengo claro que mucha gente va a estar interesada en ella pues os paséis por Santander por Rapid Bike y os van a dejar la misma unidad que he probado yo empezamos a hablar de la MBP M502N este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver en el corazón de esta motocicleta lo que tenemos metido es un motor bicilíndrico en línea de 486 centímetros cúbicos 47 caballos de potencia para la gente que acaba de sacar ese carné a dos puede acceder ya una moto de gran cilindrada y una potencia de 45 Nm por supuesto la moto está ya refrigerada por agua y viene preparada para el Euro 5 hay que decir que ese motor que tiene ahí aunque muchos pensemos bueno MBP grupo Benelli tiene el mismo motor no graso error este es un motor propio para esta moto y no tiene nada que ver con el motor de la Benelli la TRK 502 que hemos probado no por supuesto coinciden en cilindrada pero el motor no es el mismo aparentemente como se vende en los mismos concesioneros parecen que son la misma marca pero no lo es y eso hay que tenerlo claro porque mucha gente está muy confundida MBP de Kiwi Kiwi de Kianjang Benelli y algunas marcas más pues no es así no aquí en Italia en Bolonia han diseñado la moto desde cero han intentado admitir las mejores calidades del mercado que os voy a ir enseñando este motor realmente podríamos decir o mal dicho que es una réplica o una copia exacta de el motor de onda de 500 centímetros cúbicos vamos a empezar un poco con la cabeza y vamos a decir que tienen el mismo diseño no el motor va realmente bien os lo voy a enseñar durante la prueba de la conducción bueno ya estamos a bordo de nuestra MBP primera sensación nada más que me monto en la moto los que lleváis tiempo funcionando que como yo no pues habéis andado con Vespinos Derby Varian y ese tipo de ciclomotores no que ya casi no hay bueno pues cuando te sientas en la moto notas esa sensación las estriberas van muy bajas la posición de conducción o sea la espalda va muy derecha muy erguida y lo que es el manillar va muy alto parece que vamos ese tipo de ciclomotores no luego notamos una elasticidad en el motor y un poderío increíble es cierto que ha estado lloviendo todos estos días ya veis que la carretera no está muy allá pero bueno vamos a haber pedido a mis amigos de gas monkey permiso para estrujarla ya le he dicho que igual nos quedamos sin estriberas pero bueno no va a pasar nada no todo el mundo dice que las estriberas van muy bajas ya veremos a ver si van tan bajas o no y lo que os digo el poderío del motor fue muy alegre de vueltas muy alegre los retrovisores se ven bien las piñas algo muy importante que no ponen ningún lado las piñas son iluminadas por la noche son preciosas los voy a enseñar ya veis voy en tercera abrogas le empezamos a notar el subir de vueltas sin conocimiento vamos a ver aquí bueno pues tampoco están tan bajas a ver en esta curva esta mojada están bajísimas las estriberas si prácticamente no tumbado es una sensación buenísima porque cuando es un piloto de moto gp bueno vamos a aflojar y ya lo enseño después lo que os digo la posición de conducción tal y como os digo luego me gusta mucho porque lo que es el depósito de la gasolina envuelve muy bien no te llega así a la altura del ombligo y las piernas van muy metiditas luego las estriberas son bastante anchas con lo cual podemos colocar muy bien los pies 1.80 y llego ya veis que me sobra un cacho la moto hay gente que dice que es carente de vibraciones discrepo la moto a partir de velocidades legales empiezas a notar una pequeña vibración en la estribera de la derecha luego el conjunto de pesos lo que es la masa tanto en el tren delantero como trasero va muy bien equilibrado vamos muy bien centrados con lo cual la moto es realmente bastante fácil de controlar baja muy baja aunque las estrellas llevamos como os digo bajas pero lo veo una moto muy bien adaptada para tallas muy pequeñas incluso para chicas que ahora ya es muy fácil ver a muchas chicas por ahí este motor bicilíndrico nos va a llegar a hacer alcanzar en esta moto los 160 kilómetros por hora con una potencia muy equilibrada para esos 47 caballos de potencia que tiene porque realmente funciona en un régimen de una aproximadamente unas 6.600 revoluciones lo cual no es muy alto alcanzando su potencia máxima a las 9.000 revoluciones por minuto el motor es muy alegre realmente tenemos una deportiva aquí creo que es el motor de 500 centímetros cúbicos más alegre que he probado por eso os decía en la intro que el motor de la trk no es el mismo no es el mismo mismo diseño pero el mismo motor no es entonces se nota un motor con mucha alegría y mucho poderío además estira muy muy bien hasta casi las 9.500 vueltas hay una cosa que no me gusta aunque os lo iba a dejar a las conclusiones finales no me gusta la disposición del cuadro el cuadro está bien está bien colocado se ve muy bien a primera vista pero tiene una información más colocada porque no necesito ver mvp esto hay que cambiarlo no necesito ver los kilómetros aquí de forma digital y luego como una especie de barra que ocupa media pantalla de forma semi analógica por llamar alguna forma no esto había que haberlo quitado para poner el cuenta kilómetros más grande y de esa forma haber hecho un diseño por ejemplo de barra continua en el cuenta revoluciones hubiera quedado mucho mejor estructurado para el acompañante trasero pues es un anáquez es un anáquez del asiento es pequeño no tiene donde agarrarse es una moto ocasional para llevar a alguien detrás el comportamiento en carretera como estáis viendo vamos a ver aquí esto parece que está un poco seco vamos a tirar aquí a matarnos a ver la oís verdad y como suena de sus triberos menos mal que les he dicho que se van a quedar sin ellas a ver dale niño guapa y aquí de derecha ya será brutal claro madre mía yo creo que hemos roto la estribera parte ciclo de la motocicleta donde empezamos a ver las primeras marcas que han montado en esta moto no en la parte delantera tenemos dos barras de horquilla invertidas firmadas por la marca callaba y en la parte trasera igualmente tenemos un mono amortiguador también callaba en cuestión de frenos tenemos dos pinzas j juan delanteras mordidas por pinzas de dos pistones con dos discos de 300 milímetros y en la parte de atrás igualmente también contamos con j juan que para todos aquellos que no conozcan que es j juan es una marca de frenos española realmente buena de un solo monopistón trasero con un disco de 240 milímetros ni que decir tiene que tanto parte delantera como parte trasera ya viene dotada con abs bueno el comportamiento ciclo es buenísimo realmente bueno porque la moto va muy equilibrada y luego lo que es el tema de suspensión delantera tanto como el trasero aunque no sea regulable guau guau es una suspensión deportiva total total dura es muy dura le cuesta absorber absorber los baches es decir en carreteras muy rotas vamos a sufrir un poco pero a mí me gusta esta suspensión prefiero que sea dura porque la moto va mucho más plana y es más difícil que nos haga extraños no frenos he leído también en algunos sitios la gente que dice que los frenos son intrusivos bueno la j juan estas fijaros ahí está agua como frena frena increíble para ser una 500 y he oído eso que el abs era intrusivo habéis visto que clavo aquí y el abs no entra parece que está desactivado con lo cual eso que ha habido por ahí alguno que dice que el abs es intrusivo es porque le habrán puesto unas ruedas de cartón porque de intrusivo nada y el freno trasero ahí lo vimos votar si el freno trasero pues sí que salta a la vez un poco más fácil pero claro siempre pensando que vamos sólo sólo el conductor y tenemos un poco más liberado el tren trasero es una moto que realmente en cuestión de frenos no necesitábamos apoyarnos mucho en el freno trasero porque el delantero está muy bien equilibrado y tiene mucha mordida y mucha potencia de frenado no entonces con la condición es porque tiene porque es una condición sport depende de las manos que quede esta moto va a haber muchas siete y medio 600 incluso alguna mil que dependen qué carreteras se puede resentir y bueno nos dejan atrás tan fácil tan fácil es una moto con poderío con poderío en el apartado de la instrumentación el cuadro con el sol hoy ha sido un día bastante guapo nos cuesta bastante verlo no con este modo día ya sabemos que tenemos aquí un sensor que cuando se activa pasa el modo noche y se pone invertido no con la pantalla en negro ahora mismo si pasamos por zonas de sombra lo vemos bien pero en el momento que actúa el sol sobre él y encima al tener los números tan pequeños pues nos cuesta un poquillo verlo retomando lo que es la parte ciclo el asiento es duro duro y es por total vamos bastante bien encajados tenemos bastante anchura ya sabéis que el asiento trasero está a doble altura entonces a nosotros nos permite encajarnos en la moto pero con bastante anchura y eso sí duro 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 tenemos 197 kilos de peso en esta moto en su conjunto en seco y una distancia entre ejes de 1.420 milímetros corta muy corta lo cual como suelo decir yo para las pruebas en carretera en curvas ratoneras va a ser increíble y una distancia al suelo de 800 milímetros la moto es bastante equilibrada no voy a decir que es bajita pero realmente vale para todas las tallas incluso para chicas con tallas bajas o muchachos bajitos van a llegar muy bien al suelo en el apartado de neumáticos algo bastante importante tenemos en la parte delantera el estándar 120 70 en 17 pulgadas y en la parte trasera tenemos un neumático 160 60 en 17 pulgadas importante sobre todo para mí a la hora de hacer las pruebas tenemos dos endos Pirelli Angel GT que ya sabéis que ese neumático me gusta mucho en cuanto al conjunto cambio y embrague el cambio es muy directo lo cierto es que actúa muy bien nada más que abrimos guarda fijaros la alegría qué alegría tiene el motor es muy directo nada más que actuamos sobre el cambio pan engrana y funciona a perfección y en cuanto al embrague es bastante duro apartado de luces ya sabéis ópticas full-led ese foco elipsoidal inferior que tenemos colocado de forma vertical y luego como un cuadradito arriba para las largas intermitentes full-led por supuesto son todos de led y el piloto trasero de led un depósito de 17 litros lo cual va a alargar mucho la autonomía de la motocicleta y ya veremos a ver realmente el consumo que tenemos con las pruebas que le vamos a hacer una toma usb en el costado de el cuadro de instrumentos pero lo más importante y significativo de esta moto cinco años de garantía cuidado cinco años en cinco años pueden pasar muchas cosas e incluso muchas marcas de mucho renombre no apuestan tanto por sus productos entregándonos dos o tres años de garantía aquí esta marca asiática apuesta tanto que nos da cinco años de garantía con un precio b y aquí está la madre del cordero 5.290 euros hay que entender el concepto de esta motocicleta siempre pensando en ese valor por supuesto las prestaciones son de una moto para la clase a2 aunque sabéis que hay motos que tienen prestaciones muy bajas y hay otras que puede como ésta que tengan prestaciones muy altas una cosa muy importante que tiene la mvp que creo que va a ser algo muy interesante incluso va a marcar bastante la diferencia mvp y ha diseñado una app y la moto tiene una especie de localizador gps no con esa app en todo momento vamos a saber dónde está la moto y de esa forma también nos va a grabar las rutas y algunas cosillas de terimetría no sé mucho porque la está preparada pero todavía no está activa no la están esperando un poco al siguiente modelo que van a lanzar ahora en el segundo en el segundo semestre de 2023 que es así que va a ser una moto muy interesante y me estoy privando privando y esperando como loco para coger y poder probarla es la t1002 una ya traída asfáltica de mil centímetros cúbicos os voy a enseñar la foto que creo que realmente la cienlidrada debe ser de 980 y pico y lo que más me gusta lo que más me gusta ya sabéis todos los asidos al canal que tengo una vuel con un motor harley davison v-twin como le llaman motor en v longitudinal de 1200 centímetros cúbicos y esas motos lo que tienen sobre todo son bajos tienen unos bajos prodigiosos entonces creo que esta moto que va a sacar mvp esa trail y viendo el precio que tiene esta naked supongo supongo que la trail va a tener un precio bastante económico y con ese motor esos 95 cabaños el motor en v y el diseño que es preciosa creo que va a marcar mucho la diferencia entonces tengo entendido que en el momento que ya el lancen ahora que es casi de forma inminente esa motocicleta al mercado ya va a estar activa la app lo que va a dar muchísimo juego a la moto vamos a hacer unas tomas chulas para que las veáis y yo seguiré metiendo durante el vídeo así que he visto todo esto y yo creo que ha hablado prácticamente la mayoría porque no quiero haceros un vídeo de una hora que si no luego me prendéis fuego vamos a buscar un sitio chulo y nos vamos a las conclusiones finales buena moto esta mvp la verdad que yo sé que a muchos de vosotros lo que más os gusta es verme todo el rato arrastrar por ahí estaría cinco horas haciendo un vídeo así no pero estos vídeos no son para lucirme yo y luego mucha gente se echaremos la cabeza eso no se puede hacer eso bueno que sepáis que prohibido no está arrastrado las estrellas por la carretera eso pero bueno aún así lo que se trata es de que veáis el comportamiento de la mvp a mí me tiene todo loco me tiene todo loco y es que últimamente siempre digo lo mismo joder que moto más guapa que no sé qué en esta me mojo a tope me mojo a tope ese motor que tiene hay a mi criterio es el mejor y con mucha diferencia de esta media cilindrada de 500 centímetros cúbicos estira muchísimo tiene una fuerza increíble el motor va muy muy bien ahí queda dicho eso y luego la parte ciclo de la moto flipante bueno lo habéis visto que os voy a enseñar que no hayáis visto para muestra un botón la veis ahí no estaban nuevas estaban nuevas de todas formas ya se lo había dicho en su momento rapid bike son 20 euros o 30 euros lo que vale las estriberas la moto está intacta incluso todavía me queda un buen cacho para acabar el neumático trasero o sea creo que con más tiempo acabas tocando con el escape en el suelo y la moto en toda la prueba de la conducción ni un solo extraño ninguno ninguno ni en frenada ni en inclinadas en nada el abs no me ha saltado en ningún momento excepto cuando he forzado el freno trasero que sí que es cierto que al no llevar peso pues un poco pero he tirado yo a hundirle a tope para prácticamente para que entrara no la moto va genial muchachos si tienes una 125 y estás diciendo para qué necesito yo sacarme el carnet que con la 125 sácate el carnet aunque sólo sea para probar esta moto no 5.200 y poco euros tienen la culpa una muy buena inversión por supuesto si lo que vas a hacer viajar con la moto tramos muy largos y tal pues bueno también vale porque valer vale porque la moto es muy cómoda no pero quizás esas tres las fálticas pues como que están un poco más acorde pero con esta vas a romper la pana en los grupos a los que vayas antes de que se me olvide un dato que nos contado durante la prueba de conducción la moto como os he dicho tiene 17 litros no tenemos un medidor de consumo como tal que nos diga el consumo que tenemos pero más o menos hemos estado haciendo el cálculo y la moto aproximadamente viene a gastar unos 5 litros 5 con 1 que no está nada mal o sea es un pelín gastona un pelín gastona pero con estos 17 litros tenemos una autonomía de más de 300 kilómetros mantenimientos que es algo bastante importante la moto como siempre la revisión a los mil kilómetros el aceite 94 euros luego pasa las revisiones cada seis mil kilómetros es decir ya la siguiente sería a los 7.000 luego a los 13.000 y suma y sigue luego 19 bien esas revisiones cuestan todas 94 euros se me han informado en rapid bike la revisión gorda para esta moto viene a los 25.000 kilómetros en esa revisión ya aparte de lo típico filtro aceite aceite vamos a cambiar filtro del aire vamos a cambiar bujías vamos a revisar algunas cosillas más nos vamos a los 170 euros y luego volvemos otra vez a los 94 es muy barata de mantener la moto me ha gustado mucho estoy como loco como loco viendo lo bien que va esta me voy a apuntar a todas las páginas donde ponga que vamos a probar esa 1002 la t1002 en cuanto mbp la saque porque creo que como os he dicho a lo largo del vídeo esa moto va a marcar mucho la diferencia mucho la diferencia mi amigo roberto mi amigo roberto que está pensando en quitar su benelli trk la 502 que hemos probado hace unas semanas espera espérate un poco porque cuando mbp saque esa 1002 creo que esa bicilíndrica con 90 y pico caballos va a ser la caña espero que os haya gustado el vídeo os he contado todo con pelos y señales y lo intento hacer lo mejor y lo más llamativo para que lo disfrutéis no muchas gracias por haberme visto como siempre os digo os llevo mi corazón y si ponéis el teléfono de forma vertical os va a aparecer el botón de suscribiros para no perderos ninguna aventura como ésta darle a la campanita para que todos los sábados a las 4 de la tarde os avise y si ya le dais al like para ver que el contenido que creo os gusta pues yo me quedo más tranquilo y así no hago demasiadas variaciones de una semana para otra venga nos vemos la semana que viene que además tenemos una prueba muy guapa nos hemos apuntado una de las rutas más duras del norte vamos a hacer 700 kilómetros en un solo día y todo eso os lo vamos a enseñar el sábado que viene a las 4 de la tarde venga un beso nos vemos adiós un beso nos vemos Gracias por ver el video.